El pecado. ¿El pecado de la carne? ¿Cuál es el pecado de la carne? ¿Cuál es el pecado de la carne? El precio. Reisas de América trae la diversión, friamos todos. Los notables de la comicidad nos obsequiaron humor en cantidad. Me siento mi querida mamadera. ¿Por qué mamadera, mi vida? ¿Qué niño no te habrá dado un chupo sin ti? Sus hilarantes sketch causaron infinitas carcajadas. ¿Cómo estás, querida maestra? ¿Cómo era mi querida Rujín? ¿Cómo estás? Me he encontrado feliz de la vida y tal. Yo creo que escuché además que me amé aquí también con una aventura que nadie ha gozado. Aparte que quiero decir a todos ustedes, ¡pallacito mío! ¡Pallacito de trato! Sensualidad y chispa se combinaron en pantalla para que usted ría sin pausa. ¡Bravo, pobre! ¡A tanta insistencia! Con los firmes y los bambas, no hubo personaje que no encuentre a su clon con ellos. A ver, dile a tu mamá. Dile, te quiero. Te quiero, qué bonito. Dile a tu papá, dame plata, papá. Así. Ese perrito, qué bonito, caramba, mi hijita. Sí, a ver cómo te vienes. Qué inteligente, ¿no? Sí, está bien amaestrado. Él es el mejor. Risas de América. Luego de 14 años, Risas de América baja en telón y dice adiós, con una fiesta para dar la bienvenida al año nuevo. Ingenio, creatividad, talento, picardía. Los mejores cómicos del país hoy les dicen gracias y se despiden de su público con alegría. El show debe continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!